No sé si no me recuerdas Nosotros vivimos al tiempo Tú, hermana, el tiempo Que me trajo a ti Abre atrás de mis abrazos Y cuando aquel momento Que fuera el primero Si te lo guardara para mí Si pudieras volver a amarte Que de día cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquel ángel Te voy a escribir la canción Mamorita del mundo Voy a capturar nuestra historia Por solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pase los años de la visita Y un día verás que este loco de poco se olvida Esa playa de mi vida Te hice una promesa Por mucho que se olvida Por mucho que se olvida Por mucho que se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Esa playa de mi vida Y un día verás que este loco de poco se olvida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!